...de estos datos estadísticos, pues cuando tenemos que en la clase intervenir cuando tenemos a una alumna, pues en el sentido que decía Begoña esta mañana, de fomentar esa vocación científica, esa futura, para que vaya acortándose esta brecha. Bueno, voy a continuar con la presentación, luego podéis formularme más preguntas, si queréis obtener más debate. Bueno, ahora vamos a ver en el rendimiento, ahora estamos en los alumnos de niveles inferiores. Diferencias en el rendimiento entre los alumnos de niveles inferiores, chicos y chicas. Bueno, pues en este caso, las chicas de niveles inferiores sí rinden por encima de los chicos, en la mayoría de temas. Bueno, con esto cerramos la parte de género. Y entonces vamos a ver un factor importantísimo, que es el entorno social, económico y cultural. PISA, el entorno social, económico y cultural, lo mide fundamentalmente a partir de cuatro variables. Estas cuatro variables son la profesión de los padres, padre y madre, la profesión, el nivel de estudios, el número de libros que tienen en casa. No porque si de repente le ponemos una librería entera llena de libros en casa el alumno vaya a rendir más, sino porque eso aproxima el nivel cultural. Puesto que la pregunta renta no se puede formular, entonces la aproximación al nivel económico de la familia se hace con una serie de cuestiones sobre si tienen una serie de dispositivos o elementos en sus casas, pues número de cuartos de baño en la casa, dispositivos tecnológicos, e-book, etc. Entonces, se elabora un índice, ese índice tiene un promedio cero, no sale aquí, bueno, promedio para la OCDE cero. Por encima de ese promedio tenemos un nivel sociocultural superior a la OCDE, por debajo menor que la OCDE. Bueno, en este caso España tiene un nivel socioeconómico y cultural menos cero, cincuenta y uno, es decir, tiene un nivel socioeconómico y cultural de las familias por debajo del nivel de la OCDE. Las comunidades autónomas, pues también todas ellas tienen un nivel socioeconómico y cultural por debajo de la OCDE, con bastantes diferencias también, que ahora vamos a ver que explican bastante en las diferencias de rendimiento de las distintas comunidades autónomas. Bueno, aquí tenemos en relación el índice socioeconómico y cultural frente al rendimiento en ciencias. Si tenemos un rendimiento, bueno, aquí tenemos la recta de regresión, sería el rendimiento esperado del país, el rendimiento medio esperado del país para el índice socioeconómico y cultural que tiene. España, en este caso, como veis, tiene un rendimiento por encima a lo que le corresponde por su nivel socioeconómico y cultural. O sea, este gráfico es muy importante porque a veces se hacen diferencias absolutas y no se tiene en cuenta el entorno. Bueno, ¿esto significa que nos tenemos que quedar conformes? Pues no, porque tenemos, por ejemplo, que fue otro ejemplo que pusimos también la semana pasada en nuestro curso de Santander, tenemos Portugal, que tiene un nivel socioeconómico y cultural parecido al de España y tiene un rendimiento bastante por encima, Polonia también. Bueno, pues aquí tenemos países a la inversa, que están rindiendo por debajo de lo que le corresponde, pero España, en principio, está rindiendo no muy por encima de lo que le corresponde, pero por encima de lo que le corresponde. El índice socioeconómico y cultural, ojo, el coeficiente de correlación tampoco es una barbaridad, no explica todo y, afortunadamente, no explica todo, porque, si no, esto nos diría que un niño que nace en un entorno sociocultural y económico desfavorecido, pues no puede superar eso. Afortunadamente, este coeficiente de correlación no es demasiado alto, entonces significa que podemos superarlo. Bueno, esto ya es una elucuración estadística que nos diría qué puntuación tendrían los países si descontamos ese efecto del índice socioeconómico y cultural. Si todos tuvieran un índice socioeconómico y cultural igual, ¿qué pasaría con los países? Bueno, pues España subiría de rendimiento bastantes puntos. O sea, que ahora sí estaríamos bastante por encima del promedio de la OCDE. Esto no deja de ser eso, una elucuración estadística, porque no podemos hacer de repente que España tenga el nivel socioeconómico medio de la OCDE. Sería un incremento bastante considerable. Lo mismo ocurre con las comunidades autónomas. Evidentemente, el rendimiento quedaría bastante igualado, habría menos diferencias de rendimiento si todas ellas tuvieran el mismo índice socioeconómico y cultural. Como veis, la correlación aquí en comunidades ha aumentado, es 0,53. Si vemos el rendimiento comunidad autónoma con el índice socioeconómico, ya es un coeficiente bastante más alto. Y como veis, la mayoría de ellas, bueno, algunas, si están dentro de esta banda gris, podemos considerar que las comunidades están rindiendo como les corresponde para su nivel socioeconómico y cultural. Es decir, aquí tenemos Castilla-La Mancha, que quizá no quedaba muy bien parada, Galicia-Castilla-León, están rindiendo por encima de lo que les corresponde, en realidad. Y tenemos por contra algunas comunidades que están por debajo de lo que, en teoría, les correspondería. Vamos a hablar ahora de equidad del sistema educativo. El índice socioeconómico se relaciona con la equidad del sistema educativo. El sistema educativo debe ser capaz de responder a todos los alumnos por igual, es decir, elevarlo independientemente de su entorno. Entonces, cuanto más influya el entorno sociocultural, menos está contrarrestando el sistema educativo esas diferencias de origen. O sea, el sistema debería ser capaz de vencer esas diferencias de origen. En ese sentido, España parece bastante bien situada, no por eso vamos a decir, ah, ya está estupendo, sino que tiene menor impacto. Es decir, una décima de incremento en el índice socioeconómico y cultural supondría 2,7 puntos en PISA. Por ejemplo, Francia supondría 5,8 puntos. Es decir, tiene muchísimo más impacto el entorno en Francia que en España. Esto se puede ver también a nivel de centro educativo. A nivel de centro educativo también se ve que dentro de los centros educativos, en España no hay mucha segregación por centro educativo. Todos los centros educativos están atendiendo a poblaciones de todos los tipos, de distintos entornos. Siempre hay excepciones, hablamos siempre en términos estadísticos. Bueno, estas son las variables, bueno, me he pasado, la variable nivel de estudio de los padres. Evidentemente, a mayor nivel de estudio de los padres, tanto en la Unión Europea, en la OCDE, como en España, mayor rendimiento. Y en España es interesante esta distribución de porcentajes. Según nivel de estudio de los padres, si observáis, la Unión Europea y la OCDE tienen un gran porcentaje de padres en el nivel medio-alto. Mientras que en España este paso sería muy interesante que en España tenemos bastantes padres que no tienen graduado en secundaria y luego ya pasamos a un gran porcentaje de gente con estudios de grado, estudios terciarios. Nos falta ahí una parte de estudios medios, que sería lo que quizá elevaría. Bueno, por otro lado, también este gráfico, si se observa con atención, se ve que a veces se piensa que los niños de entorno socioeconómico bajo están obteniendo un rendimiento bajo, y es cierto, están obteniendo un rendimiento bajo, mayor al que le corresponden los hijos de padres con nivel de estudios altos. Es decir, quizá la gente que ha conseguido un grado ha tenido muchísimo afán por superarse y tal, y ya se están relajando en relación con sus hijos. Y son esos hijos los que quizá también están bajando un poco la media. Cada uno de estos gráficos que muestro es para hacer una reflexión. O sea, que yo sé que es muchísima información, pero es para hacer una reflexión importante. Bueno, el número de libros en casa, que es la variable que más define, que más se relaciona con el rendimiento, actualmente todavía, a pesar del e-book, a pesar de eso, se correlaciona muchísimo con el rendimiento. Y esta nueva variable, que es el tener o no tener ordenador en casa. Muy poquitos niños no tienen ordenador en casa, en España un 8% dicen no tener ordenador en casa, pero hay una diferencia muy importante entre los que tienen y los que no en el rendimiento. Es decir, esto también está relacionado, por supuesto, con el entorno socioeconómico y cultural. Bueno, otros factores asociados al rendimiento. La repetición de curso. La repetición de curso, pues hay una diferencia significativa entre los que no repiten y los que repiten curso. Pero aquí nos llama la atención un dato importantísimo. ¿Cuántos han repetido curso en España? A los 15 años, 31% de alumnos dicen que han repetido uno o más cursos. Es decir, uno de cada tres alumnos repiten un curso. En España, este porcentaje, como veis, es muy superior a la OCDE. Esto hace pensar, estamos haciendo repetir a alumnos de más. Y sobre todo, vista la siguiente. Bueno, esta, quizás si la miráis decís, ¡uh! Los repetidores, qué mal, todo marrón. Los no repetidores, nada marrón. Pero vamos a mirarlo en el sentido inverso. ¡Uy, los repetidores! Pero si han sacado un rendimiento, un 58% de alumnos que han repetido, han superado la prueba PISA. Pero si tienen un rendimiento similar a estos y le han hecho la misma prueba. Es decir, ¿no estaremos haciendo repetir a demasiados alumnos? Y esto es otro… hay que reflexionar también. Bien, ¿qué está pasando? ¿Por qué están repitiendo tantos alumnos en el sistema español? Inmigración. También los niños que no tienen contexto de inmigración, pues sacan mayor rendimiento que los niños inmigrantes. Ahora, si descontamos el efecto del índice socioeconómico y cultural, es el tipo de inmigración que tiene España. El tipo de inmigración que tiene España está muy asociada a un nivel socioeconómico y cultural no muy elevado. Entonces, si descontamos ese efecto, estas diferencias ya no son tan importantes. En este caso, podemos mirar Nueva Zelanda o Canadá, que tienen unos niveles de inmigración muy, muy altos. Y, sin embargo, no tienen diferencias significativas entre el rendimiento de inmigrantes y no inmigrantes. No se queda ahí atascadilla. Ya está cansada, como todos. Bueno, públicos y privados. Ah, es que los niños de centros privados sacan mejores puntuaciones que los niños de centros públicos. Pues sí. En todas las destrezas, no, pues sí. Bueno, pero vamos a ver un análisis un poco más profundo. O sea, que si lo vemos la fotografía, pues sí. Pero, ¿qué ocurre? Primero, tenemos pocos alumnos escolarizados en centros públicos en comparación con la OCDE. Ahora, ¿qué alumnos están escolarizando en España los centros privados? Bueno, pues en España, dos de cada diez alumnos con el ISEC en el cuartil superior están en centros públicos. Es decir, frente a siete de cada diez. Es decir, siete de cada diez de la OCDE, de los alumnos que tienen un nivel socioeconómico alto, están en centros públicos. Sin embargo, en España, el niño que está en el cuartil superior se escolariza en un centro privado, en general. ¿Y el centro privado tiene privado? No, me refiero a titularidad privada. Sí, concertado. A ver, en España, titularidad privada puede ser concertado o privado. A ver, frente a este, tenemos en España aproximadamente setenta en centros públicos alumnados, setenta en públicos, treinta en privados. Privados, titularidad privada. Privados de titularidad privada y financiación privada, aproximadamente un siete por ciento. Es decir, hay muy poquito. De hecho, cuando se toma la muestra a prisa, no se hace una estratificación por centro privado porque hay muy pocos. Es decir, sí que se hace una estratificación por titularidad pública, titularidad privada. Nosotros en PISA, me parece que fue dos mil nueve o dos mil doce, no me acuerdo, quisimos hacer un estudio de rendimiento, diferencia de rendimiento entre privado con financiación pública y privado sin financiación pública y no había centros en esa muestra. O sea, que en España los centros privados, de verdad, son pocos en proporción. No los centros, los niños escolarizados en esos centros, que sería lo correcto. ¿Había alguna pregunta, me parece? Bueno, diferencias en el ISEC medio. Los niños escolarizados en centros públicos, el ISEC medio es menos 0,8. O sea, bastante por debajo del medio de España, que era menos 0,51. Sin embargo, en los privados es 0,12. Un dato que corrobora una vez más lo que estábamos diciendo. Ahora, si hacemos también la hipótesis estadística de descontar el efecto del índice socioeconómico, ¿qué puntuación tendrían, qué diferencia habría? Bueno, pues la diferencia absoluta que hay en puntuación en ciencias entre públicos y privados es de 30 puntos a favor de los privados. Pero si descontamos ese índice socioeconómico, entonces tenemos 8 puntos a favor de los centros públicos. Diferencia no significativa, pero, es decir, estarían igual. Si tuvieran el mismo índice socioeconómico, el rendimiento de los alumnos sería el mismo. ¿Esto qué habría que hacer? Pues fomentar que los centros se igualen más en la escolarización de todo tipo de alumnado. Sí, bueno. Lo que había comentado anteriormente, alumnos resilientes. ¿Qué es un alumno resiliente? Pues un alumno resiliente es un alumno que, por sus condiciones socioeconómicas y culturales, todo indica, según todo esto que he estado yo contando, que su rendimiento va a ser pésimo. Sin embargo, son alumnos excelentes en el rendimiento PISA. Obtienen un rendimiento dentro del 25% de los alumnos de mayor rendimiento de la escala PISA. Bueno, pues España, en ese sentido, tiene algo positivo. Tenemos un porcentaje bastante más alto de alumnos resilientes que la OCDE. Es decir, somos de los países que más alumnos resilientes tienen. Es decir, estamos consiguiendo que alumnos de niveles bajos tengan un rendimiento elevado, por encima de lo que está ocurriendo en la OCDE. Bueno, ya voy a acabar, ¿eh?, porque vamos a ver las actitudes en ciencias. Alumnos que dicen estar de acuerdo, muy de acuerdo, por lo general me divierto aprendiendo temas científicos, me interesa aprender cosas de ciencias, lo paso bien adquiriendo nuevos conocimientos científicos, estoy contento trabajando temas científicos, me gusta leer sobre ciencias. Bueno, pues unos porcentajes bastante similares a la OCDE y yo creo que habría que mejorarlos, sinceramente, porque me gusta leer sobre ciencia. Solo la mitad de los niños han dicho que les gusta leer sobre ciencia. Estoy contento trabajando en temas científicos, o sea que aquí sí que hay posibilidad de trabajar sobre esas actitudes. Para mejorar, ¿me divierto aprendiendo temas científicos? Pues tendremos que ver que más alumnos se diviertan aprendiendo temas científicos. ¿Cuánto participan los estudiantes en actividades científicas? Pues aquí una vez más tenemos los chicos, tenemos las chicas, los chicos participan con mayor frecuencia en actividades científicas. Es decir, esto siempre es la pescadilla que se muerde la cola, no es causalidad, sino que nosotros vemos que los alumnos tienen mayor rendimiento, se interesan más por temas científicos. ¿Qué fue antes? Se interesaron o obtuvieron mejor rendimiento. Si saco mejor rendimiento me motivo más para participar más en actividades. Pero bueno, sí que, ¿dónde podemos influir nosotros? En el rendimiento, pues podemos influir en la actitud, en que se motiven por temas científicos. Es bastante complicado, pero bueno. Gusto por la ciencia, lo mismo. Gusto por la ciencia, pues también los chicos muestran mayor gusto por la ciencia. En el cuestionario, aquí menos definido que en la participación, pero también los chicos muestran mayor gusto. Interés por temas científicos, pues también vemos una vez más que los chicos se interesan más. ¿Esto cómo se ha construido? Pues se le han hecho una serie de preguntas, si queréis tengo el cuestionario, de preguntas encaminadas a este tipo de cuestiones. O sea, no es que le hayan preguntado al alumno, porque claro, ¿te interesas por temas científicos? Pues aquí existe la deseabilidad de la respuesta, ¿no? Que dice, ah, yo sí me intereso, ¿cómo no me voy a interesar? ¿Te gusta la ciencia? Pues sí, me gusta la ciencia y me gusta todo. Aquí no se le pregunta directamente, sino que se le preguntan diferentes cuestiones. Pues a lo mejor para cada uno de estos índices hay diez o doce cuestiones que aproximan si les gusta o no la ciencia. La motivación instrumental por la ciencia, pues bueno, menos diferencias entre chicos y chicas por comunidades, pero también los chicos tienen mayor motivación instrumental. La autoeficacia, ¿cómo se sienten a sí mismos enfrentándose a problemas científicos? Esto se les suele preguntar, ¿serías capaz de resolver esta cuestión? Y entonces ellos contestan, pues sí, otra. Varias cuestiones científicas sí son capaces, no se les pregunta que la resuelvan, ¿eh? Que eso sería otra parte. O sea que también, aquí quizá también, por eso destacan los chicos, ¿eh? Porque también se sienten las chicas, yo pienso, que se ponen a hacerlo y cuando lo han hecho dicen, ah, sí, soy capaz de hacerlo. Y los chicos a priori son más lanzados para responder, ah, pues sí, yo soy capaz de hacer esto. Bueno, esta es la variable que mayor se relaciona con el rendimiento. ¿Veis ahí? Tenemos un R cuadrado de 0,34. Esto es en las comunidades autónomas. Pues tenemos comunidades autónomas donde también hay diferencias entre comunidades autónomas y actitudes. O sea que también es una cuestión para reflexionar por qué los chicos andaluces se sienten menos capaces de resolver temas científicos que, por ejemplo, los asturianos. Bueno, conclusiones que algunas he nombrado y otras no he nombrado, pero para ver qué hace, como consecuencia de PISA, qué variables hacen que aumente el rendimiento en PISA. El perfil socioeconómico del alumno que hemos dicho que es el principal. El índice de enseñanza adaptativa. Esto es del cuestionario del profesor. Le preguntan al profesor si va adaptando su enseñanza a lo que demanda el alumno. Pues esto es muy importante. Si el profesor adapta su enseñanza a lo que demanda cada alumno, hay un mayor rendimiento. El índice de enseñanza dirigida. O sea que también a veces parece que, bueno, pues a investigar libremente. Bueno, pues no. Con unas pautas parece que mejora el rendimiento. El perfil socioeconómico del centro educativo, como hemos comentado, que sea requisito asistir a clases de ciencias al menos un curso. Yo creo que esto es muy importante para España porque las ciencias, pues por ejemplo los alumnos de terceros, sí, hasta terceros sí han tenido ciencias, pero en cuarto yo en mi tiempo con la EGB pues todo el mundo estudiaba ciencias en el equivalente. Ahora no, ahora ya no hay esa opción. Bueno, pues esto se ve que mejora el rendimiento. Bueno, ciencias, ojo que no es ciencia, ciencias. Tecnología, que sí que hay un currículo científico en España, no digo que no lo haya, pero que bueno, que el tener clase de ciencias mejora el rendimiento. El índice de clima disciplinario, evidentemente, que el estudiante hable en casa el lenguaje de la prueba, pues en un contexto de inmigración, que no hablan la lengua de instrucción en casa, pues le resulta más complicado. Que el alumno esté matriculado en un programa general, esto sobre todo relacionado con países que muy pronto separan a los estudiantes, pues eso parece que baja el rendimiento en la prueba PISA. El índice de clima disciplinario en el centro educativo, bueno, uno era en la clase y el otro es en el centro educativo, que no haya contexto de inmigración, este, bueno, este es el perfil socioeconómico del alumno al cuadrado, esta variable no tiene interpretación. El tamaño de la clase, los recursos que tiene el centro para ciencias, que el rendimiento sea un criterio de admisión, esto no significa que haya que hacer todo este tipo de cuestiones para mejorar el rendimiento, simplemente que hay una evidencia de PISA que estos factores mejoran el rendimiento. El centro educativo ofrece competiciones científicas, el centro educativo ofrece club de ciencias, bueno, esto ya influye en el rendimiento, pero como veis, bastante poco, o sea que el centro está en una ciudad, bueno, pues es cierto que los centros de ciudades suelen tener mejor rendimiento que los centros rurales, no tanto en España, porque los centros rurales son muy grandes en España, en España, de hecho, no hay centros rurales rurales en secundaria, como tal, con la definición PISA de centro rural, el índice de implicación del profesor y el tiempo total dedicado a clases. Bueno, ahora, la última, ¿qué es lo que hace que baje el rendimiento en ciencias? Pues que el estudiante haya repetido, el índice de percepción de la retroalimentación, esto es, si el niño no percibe que el profesor le incentiva, le anima, le guía, pues entonces tiene peor rendimiento, el tiempo de estudio fuera de clase, bueno, esto es el tema famoso de los deberes que está ahora en debate, esto que sí que se han hecho estudios más en profundidad, ¿por qué baja el rendimiento el estudiar más horas fuera de clase? Bueno, pues normalmente se relaciona porque aquellos alumnos de peor rendimiento suelen dedicar más tiempo a estudiar, porque tienen más clases de refuerzo en casa, profesores particulares, academias, entonces eso baja el rendimiento. Esta variable no está bien medida en cuanto a deberes, o sea, no está dicho, a ver, el profesor, ¿cuánto te ha mandado que hagas en tu casa de ciencias que es imprescindible y innecesario para que mañana puedas seguir la clase? Cada niño tendrá un tiempo diferente, pero bueno, que quizá habría que ir al profesor, a la percepción del profesor, media, o en la media de la clase, porque claro, en la clase hay uno que tarda tres horas en hacer el trabajo y otro que tarda cinco minutos. Entonces, esta variable baja el rendimiento en ese sentido, porque no está bien definido qué trabajo en clase es lo que se pide. Bueno, que el estudiante es chica, ya lo hemos comentado antes, el aprendizaje basado en la investigación, que estaba relacionada con una que hemos dicho anteriormente, investigación sí, pero dirigida. El estudiante llega tarde, falta días completos, que el niño se comporta mal y dificulta el aprendizaje, el alumno asiste a un centro privado, el lugar de residencia es un criterio de admisión, el índice de liderazgo escolar, la participación del profesorado en actividades de desarrollo profesional, quiere decir, y la agrupación de alumnos por niveles. Bueno, con esto, espero no haberos aburrido muchísimo y a estas horas os agradezco muchísimo la atención, porque sé que es...